Asimismo, Saraya, a pesar de los pronósticos reservados y que siguen siendo graves, que está recibiendo la familia por parte de los médicos y también las autoridades del Hospital de Trauma, la esperanza, por lo menos, de ellos es bastante grande. Están pidiendo, sí, mucha oración y también justicia, en este caso, por lo sucedido con Liz, teniendo en cuenta que se habla de un hecho de inseguridad, un hecho también de incumplimiento de algunas obligaciones por parte de las personas, en particular del chofer que estaba conduciendo el colectivo y también un accidente que, en este caso, la tiene, como bien decías, entre la vida y la muerte. Ella, una estudiante de 24 años de edad que estaba estudiando y trabajando en la ciudad de Itá, trabajando específicamente para pagar su tesis para recibirse de ingeniera, y es lo que señala, en este caso, el padrastro o el papá del corazón, como se presentaba hoy también el padrastro de Liz, contándonos un poco acerca de la historia de esta joven que, lastimosamente, como decíamos, pende de un hilo la vida de ella y, por lo menos, la familia de Liz está pidiendo y está tratando, haciendo todo lo posible para que esta historia no se acabe. Su trabajo, su estudio, preparándose y poco, nada le venía a visitar a su madre. Generalmente, nosotros nos íbamos a visitarle y mira las cosas, señor, cómo va a suceder, cuándo va a suceder. Muy responsable, estudia, inteligentísimo. Si yo te muestro, hermano, todos los títulos que ella tiene, excelente, primera luna de su primer momento, de más chiquitita que era. Yo no soy, realmente, el biológico, hermano, pero yo me siento más orgulloso por ella. Ella, amistades tiene cantidad. Ahora me llaman otra vez haciendo actividades allá en la zona de Itá. O sea, lo que es eso, la amistad que tiene, cómo se le quiere a esta chica. Ella no sabe nada, nosotros le tenemos sedada a ella porque cada tanto se me cae, cada vez que viene el informe, ahí ella se siente mal porque no es nada favorable. Para mí es una maravilla de personas, señor. Excelente, excelente como hija. Porque ella no tan solo se preocupa de la madre, se preocupa por todo. Esa es su reliquia, hermano. Ella es su esperanza. Ella dice, por lo menos tengo una hija que se preocupa por mí. Es mi esperanza que me entierre, dice. Este donde esté espiritualmente, yo creo que ella me estará escuchando. Pero que haga todo lo posible para que no quede mal y que le dé ese orgullo más todavía a su madre. Nada más que eso, señor. Su historia no quiero que se acabe acá, hermano. Es lo que estamos tratando. Estamos tratando de no... Tratando de no... Que no termine esto, ¿verdad? Yo quiero que ella... Es lo que señalaba el papá del corazón de Liz. Esta familia que está completamente destrozada. La madre que no puede hablar en este caso por el estado anímico que tiene ante esta situación. Pero sí por lo menos el padre o el padrastro en este caso está conversando con la prensa. Contando un poco los detalles acerca de la vida de Liz. Y también los médicos. Médicos como el doctor Saldívar que cuentan un poco el estado de salud que está teniendo esta joven. Que recordemos, está todavía en sedación. Está todavía aguardando. Hay 48 horas más que dan los médicos de plazo para saber un poco más acerca de su evolución. Hasta ahora por lo menos es una situación bastante crítica. El reporte del Terafica es que no hay mejoría. Hay que ser sincero. Ella está peleando con mucha ayuda de drogas inotrópicas para mantener la presión. En este momento está con un coma inducido por medicamentos inóticos para tratamiento del cerebro agudo. El traumatismo que sufrió la masa encefálica severamente dañada realizó la tomografía. Y en la tomografía ya tenía una graduación muy baja. Nosotros solemos valorar eso de 1 al 15 en los niveles de conciencia en el cronóptico. En todo lo que se hace dentro de una graduación de 4. Un paciente que está con glasgos 4 para abajo es un paciente que tiene una vigilancia estricta. Mientras haya una circulación siempre nosotros no nos acercuramos en hacer eso. Pero está en el límite. Siempre estuvo en el límite. Ahí en la última línea. El Ecodoker seguro que nos va a dar la certeza de seguir peleando o no. Si es que hay una circulación cerebral que sigue peleando. Pero la situación, hay que ser sincero, es grave. Es lo que señalaba el doctor Agustín Saldívar sobre el estado de Liz. Esta joven que sigue peleando por su vida. Esta joven amiga, madre, hija, todo lo que se pueda imaginar en este caso que está. Los familiares que están expectantes ante esta situación. Y la única esperanza que tienen es que su estado de salud mejore. Ante esta situación, esta víctima real de la inseguridad en nuestro país. Que sigue sufriendo cada día el pasajero del transporte público. Y también todos los ciudadanos que conviven con este flagelo.